En tiempos de los romanos existían unos hombres que hicieron unirar al pueblo con sus gestas. Eren los gladiadores, hombres de espíritu fuerte que se... Primera pareja formada por Asier Estariaba de Pamplona, Navarra y Oscar Muñoz de Cariñena, Zanagota. Segunda pareja de hoy formada por Javier Mena Copica de Valtierra, Navarra y Javier Navascoés Pimpín de Zincreni, Navarra. Tercera pareja, pareja riojana formada por Adrián Lacruz de Cabretón y Emilio Pascual de Vincón de Alegre. ¡Fuerta pareja formada por Luis Miguel Galongo, Quimera de Rado, Navarra y Ismael Román de Pratilla de Ebro, Zaragoza. Quinta pareja de la tarde formada por David Morella de Arguedas, Navarra y David Diago de Fuente Jalón, Zaragoza. ¡Fuerta pareja formada por Pachi Sánchez de Ablitas, Navarra y Alberto Aguero de Zaragoza! ¡Fuerta pareja de la tarde y actuales campeones de España después de ganar el título en la pasada Feria del Pilar de Zaragoza! Pareja formada por Alejandro Cueirán de Borja y Mario González de Tarazona, Zaragoza. Y octava y última pareja de la tarde formada por Rodrigo Puertogas de Frescanum, Zaragoza y Héctor Colás de Ejera de los Caballeros, Zaragoza. Gracias. ¡Nuestra suerte a todos chicos y que Dios y Santa Ana os protejan esta soberana tarde en esta poqueta y les gusta hablarles! Atención reportadores, tiempo. Comienzan vuestros tres minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegamos con ese aplauso de ánimo a los riojanos que están intentando aportar sus últimos 15 segundos ahora mismo. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, aportadores. Finaliza así la acubación de la pareja riojana. Gracias. ¡Gracias! 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 Es para él fue el primero que tomó el pitón de esta perrujita. Están poniendo emoción las de Don José de Arria, su hijo, se ha confuso. Recordadores, lleváis ahora un minuto. Los chavales, todas las parejas que le están dando la cara. Un ganado nada fácil, un ganado serio. Se me está poniendo complicado. Ahí va totalmente de cara Quimera. Le tenemos el tiempo en 1.36. Si estáis preparados, reanudamos. Gracias. Por ahí ha pasado un momento de peligro. Ismael Aromá, después de conseguir una clarísima ganilla que llegó hasta la cepa. Recortadores, lleváis 2 minutos. ¡Gracias! 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 30 segundos 15 10 segundos 3, 2, 1 Tiempo, votadores Esta guía, a través de la batalla A través de la primera Es para la segunda Atención, recortadores Tiempo Atención, recortadores Tiempo Atención, recortadores Atención, recortadores Tiempo Atención, recortadores Atención, recortadores Lleváis un minuto Atención, recortadores 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 ¡Gracias por ver el video!